La Iliada Canto 18 Manelao fue a buscar el cadáver de Patroclo y lo encontró desnudo ya que Héctor le dio la armadura a su ejército Luego se las pone y pelea con Manelao por el cuerpo de Patroclo Los troyanos roban los caballos de Aquiles Manelao le pide ayuda a Zeus pero él le da permiso a Apolo para apoyar a los troyanos Atenea ayuda a los saqueos hasta que Zeus cubre todo con una nube y le da la victoria a los troyanos La Iliada Canto 18 Aquiles se desespera al enterarse de la muerte de Patroclo y jura vengarse de Héctor Tetis le dice que no pelee hasta que Festo termine su nueva armadura Hera, al ver que Aquiles no sale le pide que grite para asustar a los troyanos Así los saqueos recuperan el cadáver Polidamante sugiere volver a la ciudad pero Héctor no quiere Patroclo es velado y Festo le da la armadura nueva a Aquiles ¡Gracias! 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 La Iliada Canto 19 En cuanto Aquiles recibió sus armas fue hacia Agamenón y olvidaron sus problemas Aquiles recibe mientras comen muchos regalos entre ellos a Abriseida Los saqueos lloran al recordar a sus seres queridos y Aquiles se arrepiente por la muerte de Patroclo Un caballo le cuenta a Aquiles como fue la muerte de Patroclo Aquiles se dirige hacia la batalla La Iliada Canto 20 El cuerpo de Héctor está intacto a pesar de que estuvo 11 días expuesto a los perros Apolo protestó frente a todos los dioses para ponerle fin a la humillación de los restos de Héctor y solo era Seupuso Zeus impuso su voluntad llamó a la diosa Tetis, madre de Aquiles y le ordenó que aprendiese a su hijo Apolo lo ayudó envolviéndolo en una espesa niebla que así pudo cruzar sin ser visto Lo encontró en amargos pensamientos ofreciéndole un rico rescate a cambio del cadáver de su hijo Aquiles accedió finalmente y dispuso que una guardia de milmidones acompañase a Priamo hasta las puertas de la ciudad conduciendo el cuerpo de Héctor Los troyanos fueron al encuentro del cadáver fue llevado dentro del palacio comenzando enseguida el lamento fúnebre En veneración le exigieron el cuerpo del héroe con aceites fragantes y lo envolvieron en telas purísimas para finalmente encender la pira a fin de que las llamas purificadoras recogieran aquellos restos venerados lo consumieran y lo elevasen hasta las regiones siderales al día siguiente apagaron las últimas llamas y dejaron las cenizas en una vena de oro terminaron el sepulcro volvieron al palacio de Priamo para celebrar el banquete fúnebre